Gracias. Que inicia a partir de hoy desde las 2 de la tarde. Decir que los puestos de la autopista Duarte ya están todos preparados para ser instalados. A partir de hoy, donde habrán 8 puestos de socorro en la autopista Duarte. Conjunto mito, tanto como Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil. Estaremos dispuestos para atender y dar cualquier tipo de emergencia. Tanto con el 911, que están por aquí ellos. Y dar gracias a todos los voluntarios. Que de hoy en adelante nos toca el gran trabajo. Muchas gracias y pase un buen día. A decirle al pueblo que como gobierno estamos cumpliendo con esta misión que tenemos. Por eso están cada uno de los representantes de las instituciones acá. Y que se estará velando 24-7 para que todo marche bien. Hay una responsabilidad de todas maneras que es de la población. Porque las instituciones lo que hacen es prevenir y después también remediar cualquier situación que se presente en la sociedad, en cualquier familia, en las calles. Vamos a colaborar todos. Porque esta es una época muy especial para el mundo, el nacimiento del niño Jesús. De la Navidad segura. Con este lanzamiento lo que buscamos es que la población sienta la seguridad y el cuidado durante estos días de la Navidad. Hace unos días que nosotros hemos estado diciendo que la Navidad no solamente es una fiesta pagana, también es una fiesta religiosa y de familia. Sobre todo decir que estamos en la tercera semana de Adviento. Lo que quiere decir que esta es una fiesta a Jesús. Que queremos que ninguna familia pierda un miembro en sus casas y que para el próximo 2024 todos estemos completos. Va a haber una gran representación tanto de la policía, de la DGC, de los bomberos y de la defensa civil en nuestras calles. Esto es con la intención de ayudar a la población a que se mueva con seguridad. Y lo único que le estamos pidiendo a la población es que escuche a la policía, que escuche a los DGC, que tengan sus medidas de seguridad. Que le hagan caso a la defensa civil, a los voluntarios que están haciendo un trabajo para protegernos a nosotros.